Desde la conexión con el pueblo que tenemos, desde la humildad, desde la sencillez, pero con mucha valentía y en base a nuestra experiencia, le decimos a América Latina y el Caribe, sí se puede, podemos ser libres, soberanos e independientes absolutamente de las dominaciones imperiales y occidentales. Sí podemos caminar con pie propio. Representantes de distintos países debatieron propuestas en pro de las mejoras de los pueblos latinoamericanos y el Caribe y denuncian campaña de manipulación mediática. Iniciamos la emisión estelar de la noticia correspondiente al día de hoy. Les saluda Josemar y Moreno en nombre de todo el equipo. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Se activó la hoja de ruta para la cooperación y asistencia sanitaria entre el Ministerio para la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Avanza la jornada de vacunación de las Américas para alcanzar la meta de dos millones de inmunizaciones. En internacionales, representantes de la empresa de telecomunicaciones China Huawei informaron que han obtenido 46 contratos comerciales de 5G en 30 países. En los deportes, el Real Madrid dio a conocer su nueva estrella y se convierte en el fichaje más caro del equipo. Durante el encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa 2019 en el que participaron delegaciones de 20 países, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que solo las fuerzas del pueblo son capaces de hacer grandes cambios históricos. Porque en Venezuela se está librando la batalla por la independencia, por la dignidad y por el derecho al futuro de América Latina y el Caribe. Venezuela hoy es el epicentro de esta gran batalla de dignidad y le agradecemos a ustedes de estar en este tiempo histórico acompañándonos con su amor, con su experiencia. Durante esta actividad, el jefe de Estado Nicolás Maduro informó que en la actualidad hay 33 mil consejos comunales conformados, los cuales equivalen al 80% de la población venezolana organizada. Nosotros logramos organizar en el transcurso de estos seis últimos años aproximadamente 33 mil consejos comunales Casi el 80% de la población venezolana, certificado por mediciones muy serias, muy profesionales participa de alguna manera en un consejo comunal Y los consejos comunales tienen que ver con la vida diaria de la comunidad El autogobierno de la comunidad No es fácil No es fácil impulsar procesos de organización vecinal que sean sostenibles, sostenidos y que los vecinos lo sientan como suyo Igualmente el Ejecutivo Nacional y todas las distintas naciones sanó rendirse ante las actuales amenazas del gobierno de los Estados Unidos contra los pueblos de Latinoamérica y el Caribe México también está siendo agredido en este momento por el gobierno imperialista de Estados Unidos Y yo le digo a México, le digo al presidente López Obrador ¡Si se puede! ¡Arriba México! ¡No te dejes México! ¡Que viva México! Igualmente el presidente de la República, Nicolás Maduro destacó que la propuesta de la creación de la constitución venezolana por parte del comandante Chávez fue una estrategia adecuada y la categorizó como una carta magna de gran visión El próximo 25 de julio vamos a conmemorar 20 años que el pueblo venezolano con su voto eligió a la Asamblea Nacional Constituyente que fue la responsable de elaborar esta carta magna El mandatario nacional anunció que el próximo 1 de agosto del presente año arranca el diplomado de formación sobre poder local y gobierno de gestión el cual será dictado en la casa del estudio del PSU que el primero de agosto quiere decir dentro de seis semanas más o menos siete semanas comienza en el Instituto de formación y de estudios superiores del PSU un diplomado de formación sobre poder local y gobierno gobierno y gestión un diplomado especial una cosa seria pues algo serio yo propongo ustedes coordinen yo propongo ustedes deciden y crear una red de articulación entre las autoridades de la región que permita fortalecer la unión de los pueblos y vencer las pretensiones imperiales es la propuesta principal del encuentro latinoamericano de gobiernos locales y democracia participativa en la tercera jornada de trabajo se desarrollaron diversos debates con más de 100 autoridades de 20 países avanzar en acciones concretas es el objetivo es vital poder construir una red de vínculos con los distintos pueblos con los distintos municipios con las distintas experiencias que se atraviesan en cada lugar para generar la patria continuar la patria hermana de Martí y de Bolívar también de nuestro padre Artigas que son obras que van a estar inconclusas siempre saludablemente porque siempre van a estar luchando por ellas y bueno, pero nos parece que está bueno en esta instancia poder trasladar nuestras experiencias concretas para ver cómo podemos desarrollar esa red de vínculos antiimperialistas y de vínculos que vayan solucionando los problemas concretos de la gente en cada lugar es para darle seguimiento a todos esos proyectos que tenemos porque sabemos que Venezuela está haciendo lo correcto Venezuela está aplicando lo que en algún momento este dijo el comandante Chávez el comandante Chávez dijo que para avanzar que para desarrollar se necesitaban tres cosas que son muy importantes que es la voluntad que lo estamos viendo porque estamos acá reunidos más de 15 países que es la inteligencia y la estamos viendo porque tenemos este muy claros los objetivos pero sobre todo necesitamos la unidad crear conciencia en la población es una de las claves fundamentales desde esos gobiernos genuinos que son los que preexisten que son los municipios los gobiernos locales que tienen ese contacto directo con el pueblo desde ahí tiene que nacer desde la base tiene que nacer esta conciencia y esta lucha por nuevamente estar todos unidos porque en definitiva nos parece que estos procesos se repiten en todo el mundo también hay un pueblo el palestino que está también sufriendo esta lucha esta presencia con todos los estados cómplices ¿no es cierto? que permiten aberraciones y para eso hay solamente declaraciones de las organizaciones internacionales nosotros queremos acciones concretas hay que aunar fuerza hay que hacer escenario distinto para que lo que le ocurre a Venezuela lo que le ocurre o le va a ocurrir a Bolivia más adelante lo que le ocurrió a Cuba no se repita en otros países como Chile o como Argentina porque estos temas son cíclicos hoy día está gobernando la derecha pero eso no significa que se van a eternizar el próximo periodo tendríamos que sacarlo del poder para que podamos hacer una sociedad más de la gente más de pueblo delegados internacionales destacaron la importancia que Venezuela sea la sede de este encuentro latinoamericano para denunciar el asedio económico y las formas de agresión en contra de la revolución bolivariana Roger Villegas la noticia y a esta hora consultamos la red social twitter la cuenta del presidente de la república Nicolás Mauro ya van a tener en pantalla su mensaje dice lo siguiente en ejercicio pleno de nuestra soberanía he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado Táchira a partir de este sábado 8 de junio somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación allí tienen el anuncio del presidente de la república Nicolás Maduro de la apertura del paso fronterizo con Colombia nosotros continuamos con información y ahora les comentamos que para fortalecer el sistema público nacional de salud en Venezuela se activó una hoja de ruta para la cooperación y asistencia sanitaria en un trabajo articulado entre el ministerio del poder popular para la salud y la federación internacional de sociedades de la cruz roja y de la media luna roja en la actualidad Venezuela es víctima de un bloqueo financiero sin precedentes en la historia sin embargo los planes en materia de salud para proteger al pueblo no se detienen con esta cooperación entre la federación internacional de sociedades de la cruz roja y la media luna roja se fortalece el acceso a la red primaria de atención médica un organismo una familia como la cruz roja en todas sus vertientes que tiene historia aún anterior muy anterior al sistema de naciones unidas que tiene una gran trayectoria en el mundo y que bueno pone toda su experiencia también para darle una mano al pueblo de la república bolivariana de venezuela a través de un acuerdo de trabajo y mecanismo de trabajo con el gobierno constitucional de la república bolivariana de venezuela para fortalecer el sistema de salud de venezuela más allá de todos los esfuerzos que se han hecho para democratizar la salud para que el acceso a la red primaria a través de la red barrio adentro con miles y miles de médicos con sus ambulatorios con sus medicamentos para el pueblo de venezuela de los centros de diagnóstico integral de las salas de rehabilitación integral los hospitales de venezuela bueno es el momento en un momento en el cual venezuela se ha visto agredida intercambio que servirá para democratizar la salud una hoja de ruta que permitirá definir cuáles son por un lado las necesidades del país por otro lado las posibilidades de la federación internacional de la cruz roja y media luna roja para traer algunos recursos y la intermediación de la cruz roja venezolana para la llegada de esos insumos al país y la posterior distribución en los establecimientos de salud en esta hoja de ruta queda muy claramente establecido que podemos traer como lo podemos traer como lo vamos a destruir de manera conjunta y como garantizar con la participación de la cruz roja con la participación del ministerio del poder popular para la salud que efectivamente los productos y los insumos que traen lleguen a las venezolanas y a los venezolanos el jefe de la oficina de la federación internacional de sociedades de la cruz roja y la media luna roja Nelson Castaño destacó que desde hace tres años trabajan de manera ininterrumpida en Venezuela mediante diversos proyectos de cooperación con sus dos mil quinientos voluntarios en veinticuatro filiales provinciales en atención técnica y asistencia en las comunidades esta hoja de ruta es un gran paso que ha venido como lo decía el canciller viene siendo parte de un proceso que inició a principios de este año y que permitirá a la federación internacional de la cruz roja fortalecer las acciones que se vienen haciendo en el tema de salud y ampliar de manera importante la cobertura en este aspecto tan importante como es la salud también recordemos que Venezuela producirá insulina con la ayuda de una importante empresa rusa y es que precisamente el ministro para relaciones exteriores Jorge Arriaza lo denunciaba han sido retenidos han sido robados más de seis mil millones de dólares en bancos de Estados Unidos lo que ha impedido la importación de medicamentos y alimentos para Venezuela desde la casa María Antonio José de Sucre Graia Cacela la noticia y cincuenta por ciento ha avanzado la jornada de vacunación de las Américas que el presidente de la República Nicolás Maduro extendió hasta el 30 de junio para alcanzar la meta de dos millones de inmunizaciones veamos las vacunas que se están suministrando son antihepatitis B BCG que previene la tuberculosis la pentavalente que protege contra cinco enfermedades como la dipteria tétano neumonía por aemófilos influenza la CRP que evita el sarampión rubiola y parotiditis y la antiamarílica contra la fiebre amarilla le pusieron fue la toxoide y me dieron los dos acetaminofén que le toca respectivamente a todas las mamás bueno que vayan a vacunar a sus bebés que no se queden sin vacunarlos con la cooperación internacional de la UNICEF y de la OPS lograr llegar a la población menor de seis años vacunarla utilizando seis vacunas que previenen contra once enfermedades estamos buscando activamente a más de seiscientos treinta y nueve mil niños de a través de diferentes estrategias ofertándolos en más de siete mil ciento puestos de vacunación e inclusive a través de búsqueda activa casa a casa quinientas noventa y tres áreas de atención integral comunitaria están activadas a escala nacional para que padres representantes lleven a sus niños y reciban sus dosis de inmunización correspondientes la meta de las vacunas es más de dos millones de dosis que se van a administrar en esta semana de vacunación de las américas y con la búsqueda activa de más de seiscientos treinta y nueve mil niños lo cual significa que hemos logrado hasta en el día de hoy por encima del cincuenta por ciento de esta meta por lo tanto nos queda una un llamado a toda la comunidad tanto a la red de establecimientos como a la comunidad en general para que acudan a colocarse la vacuna porque es un derecho de los niños ser protegidos contra esas once enfermedades cabe destacar que esto se está haciendo en las quinientas noventa y tres así a nivel nacional que donde hay dieciséis mil establecimientos de salud con todos sus puntos de vacunación ya como lo dijo el doctor José Manuel y están activos con todos los esquemas de vacunación para que todos los niños y niñas de nuestro país asistan con sus madres y cumplamos la meta en Ciudad Tuna hay dos urbanismos con puntos de vacunación este donde nos encontramos en este momento que hay un área de atención integral comunitaria es el urbanismo Simón Rodríguez sector los rusos y el urbanismo Simón Bolívar sector los chinos el llamado es a los padres y representantes que lleven sus niños a vacunar es una forma rápida sencilla y la mejor manera de prevenir enfermedades en la cámara de Omar Plasencia Andreina Ríos la noticia y el gobierno bolivariano garantiza la protección de nuestros niños y niñas con la aplicación de diferentes vacunas en jornada de inmunización 2019 así lo informó el ministro de la salud Carlos Alvarado durante su participación en el programa punto de encuentro transmitido por venezolana de televisión Venezuela tiene en su esquema de vacunación más de 12 enfermedades protegidas a través de la vacunación en este caso estamos colocando vacunas contra la hepatitis B contra la tuberculosis contra el tétano la toferina la influenza la difteria la polio el sarampión la rubiola la parotidita y la fiebre amarilla contra estas enfermedades está protegiendo esta campaña en particular el ministro del poder popular para la salud Carlos Alvarado informó que en las jornadas de vacunación de las américas se ofrecen las vacunas primordiales para los más pequeños para protegerlos de cualquier epidemia además son las vacunas de rutina que se debe colocar todo niño todo niño menor de 6 años hasta 5 años 11 meses tenemos esta rutina de vacunación justamente para proteger a los más susceptibles que son los niños y las niñas en Venezuela estamos trabajando desde el 13 de mayo en el llamado a la jornada terminaba el 9 de junio está extendida ahora hasta el 30 de junio tenemos un poco más del 60% de cobertura pero queremos llegar a todos el presidente nos ha exigido el 100% de cobertura y ese es el compromiso 100% de cobertura el ministro Alvarado resaltó que todos los centros de salud a nivel nacional se encuentran operativos hasta los domingos para abarcar en su totalidad el esfuerzo de la jornada de vacunación de las américas 2019 por eso estamos trabajando en más de 7000 puntos de consulta a nivel nacional estos puntos de consulta están ubicados en los consultorios populares de Barro Adentro que si ese consultorio no tiene exactamente un punto de vacunación ahí te dicen cuál es el punto de vacunación más cercano en los centros diagnósticos integrales que esto es una modalidad nueva de incluir en los CDI centros de vacunación hasta el año pasado no existían el año pasado con la campaña contra la disteria y el sarampión incluimos los centros los centros diagnósticos porque además los centros diagnósticos trabajan permanentemente entonces podemos vacunar ahí hasta las 8 de la noche incluso los domingos entonces estamos extendiendo la jornada pero también hemos involucrado a otros servicios de salud hospitales seguro social IPASMES sanidad militar algunas sedes de alcaldía es decir muchos puntos para llegar a la mayor cantidad de niños y niñas las comunidades indígenas también son beneficiadas en la jornada de vacunación de las Américas la meta es priorizar los sectores más vulnerables a las enfermedades y epidemias en el país este año hemos querido priorizar a las comunidades de más difícil acceso de hecho en Amazonas se hizo una jornada de recorrido durante tres semanas por la mayoría de los poblados de más difícil acceso en una comparación muy intrínseca con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el apoyo aéreo con helicópteros con el traslado de cadena de frío porque estas vacunas tienen una particularidad que hay que trasladarla en cadena de frío para que mantengan su efectividad se hizo un abordaje bien importante aprovechamos para vacunación para llevar medicamentos para hacer para llevar tratamientos particulares es decir todo lo que se requiere para esta comunidad igual en del Tamacuro igual en la Alta Guajira en los sitios de frontera donde están nuestras comunidades indígenas hemos hecho un abordaje especial 231 comunidades indígenas hasta ahora hemos abordado y tenemos que abordarlas todos nuestra meta es abordar todas las comunidades indígenas cambiamos de tema ahora les comentamos que con motivo de la extensión de la jornada de vacunación de las Américas hasta el 30 de este mes se mantienen activos varios puntos de inmunización en el territorio nacional y desde Caracas se realizó un recorrido para verificar el funcionamiento de esta política pública en los centros de diagnóstico integral y la maternidad Concepción Palacios las autoridades médicas supervisaron la jornada y el pueblo dio su testimonio sobre la atención recibida José Rosas visitó con su familia el CDI Amelia Blanco en la avenida Andrés Bello de Caracas estas actividades son muy importantes ya que nos da la oportunidad a toda la familia pues de vacunar a nuestros niños sin tener ningún costo alguno y la atención es buena y bueno yo tengo una anécdota de cuando mi hijo nació nos querían cobrar la vacuna en dólares y bueno claro nosotros no tenemos para que pagarla en dólares y nos dirigimos a la maternidad Petare donde nos pusieron gratuitamente un operativo también ¿Cuánto le estaban cobrando por esa vacuna? 60 dólares nos estaban cobrando en la maternidad Concepción Palacios conocimos a Ruth Mar Castillo quien se encontraba con su pequeño hijo y relató su experiencia yo fui a una clínica donde me estaban cobrando 60 y 80 dólares y decidí venir aquí a la clínica SEMO y decidí venir aquí porque me dijeron que es gratuita gracias al presidente autoridades en el área de salud destacan que estas jornadas son efectuadas como medidas de prevención en la salud pública gratuita se está previniendo contra muchas enfermedades la polio la influenza la hepatitis B la rubiola el sarampión el toxo de histérico en general fue muy fácil fue muy fácil llegué rápidamente se la colocaron y de verdad me siento muy feliz de que mi bebé por fin tiene su vacuna el pueblo convoca a asistir a esta jornada de atención gratuita que ofrece el gobierno bolivariano no bueno que vayan a todas esas familias que necesitan ir a la jornada este gracias al gobierno bolivariano y a la revolución tenemos esta jornada y gracias a nuestro presidente de verdad agradecido esto demuestra que el camino que sirve de la revolución es el salud de los venezolanos la salud de los niños de nuestras niñas de esta manera la revolución bolivariana demuestra con hechos que a pesar de las dificultades destina sus mayores esfuerzos para garantizar el derecho humano a la salud del pueblo venezolano Ramón Rodríguez Montero la noticia y ahora les contamos que el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello anticipó que Cuba y Venezuela en el próximo foro de Sao Paulo mostraran al mundo las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra países soberanos entre los que se encuentran ambas naciones latinoamericanas y caribeñas Cuba y Venezuela en todas estas actividades van como un solo equipo pues un equipo de trabajo que no solo ya propuestas concretas en la misma línea sino que bueno vamos en principio a que se sepa en el mundo lo que ocurre en Cuba lo que ocurre en Venezuela los ataques que contra nuestro pueblo se dirigen desde otros países especialmente desde Estados Unidos a su llegada este jueves 6 de junio a Cuba el presidente de la asamblea nacional constituyente lamentó que Venezuela no cuente con una oposición con propuestas políticas concretas en Venezuela es una oposición muy fraccionada sus intereses se mueven por encima intereses personales se mueven por encima de los intereses que pudiera tener un proyecto de oposición en Venezuela quisiéramos nosotros tener en Venezuela una oposición una oposición que haga propuestas bueno que ante la propuesta nuestra de nuestro socialismo ellos digan bueno nosotros queremos el capitalismo defiéndalo allá no nadie defiende nada ahora les comentamos que la plenaria del congreso bolivariano de los pueblos convocó a los revolucionarios y antiimperialistas a la gran movilización de este sábado en defensa de los CLAP desde la sede del auditorio de la casa nacional de las letras Andrés Bello en Caracas y en compañía de representantes de 64 movimientos sociales del país el vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial Aristóbulo Isturiz hizo el anuncio llamamos a todos los movimientos sociales a todos los hombres a todas las mujeres de buena voluntad de fe que creen en nuestra patria a una gran marcha en defensa de los CLAP una marcha aguerrida con alegría porque nosotros nos guardamos rencor el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana todo el país en todas las plazas Bolívar de todos los municipios a concentrarse el pueblo a marchar en defensa a pegar un grito que se sienta que lo sienta Donald Trump un grito en defensa de la mayor creación que ha hecho nuestro pueblo que es la creación de los CLAP convocatoria nacional para rechazar todo acto imperialista contra Venezuela a quien nos enfrentamos al imperio norteamericano cual es su objetivo ponerle la mano a los principales recursos de nuestro país a la más grande reserva de petróleo a la más grande reserva de diamantes a la más grande reserva de oro del mundo esos son sus intereses pero además destruir un proyecto alternativo que hemos ido construyendo en primer lugar con Bolívar recordar que nuestra patria que nuestro pueblo tiene proyecto el proyecto bolivariano de esta manera el congreso bolivariano de los pueblos convoca a los venezolanos y a la milicia nacional bolivariana a concentrarse desde la sede del ministerio del poder popular para la alimentación en la avenida Andrés Bello hasta la plaza Linerrón en el centro de nuestra ciudad capital en defensa de este logro social solo posible en revolución desde la sede de la fundación en casa nacional de las letras Andrés Bello en la cámara de Guila López Francis Marpa Infante la noticia y es que mañana las calles se pintan de pueblo nuevamente esta vez en defensa de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP así lo resaltó el diputado del consejo legislativo del estado Miranda Freddy Gutiérrez todos nos vamos a mover en defensa de los CLAP CLAP bueno que es una política de nuestro presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo venezolano y que es el mismo chavismo el que ha dado la cara a través de sus líderes de comunidad sus líderes de calle los jefes de CLAP los jefes de VCH entre la guerra económica nos quitan los alimentos contrabandan los alimentos bueno nosotros a través del presidente Nicolás Maduro con esa política damos respuesta y ahora les contamos que el tribunal de Caracas ordena pase a juicio de seis ciudadanos por irregularidades en contratos en CITGO de inmediato revisamos la información en el portal web del tribunal supremo de justicia el juzgado tercero en funciones de control de la circunscripción judicial penal del área metropolitana de Caracas ordenó el pase a juicio oral y público y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos José Ángel Pereira Tomeu Batel Recalde Alirio Zambrano Jorge Toledo Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio concierto de funcionarios con contratista a legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del estado venezolano el patrimonio público y la empresa CITGO Petroleum Corporation filial de petróleos de Venezuela PDVSA tras celebrarse este viernes la audiencia preliminar el referido juzgado decidió admitir en su totalidad la acusación presentada por el ministerio público en contra de los referidos ciudadanos quienes valiéndose de su condición de representantes legales de la filial petrolera pretendieron comprometer a esta en la firma de un acuerdo internacional con las empresas financiadoras Proteir Group Management LTD y Apolo Global Management basándose en la supuesta refinación de los programas de deuda 2014 y 2015 solicitando préstamos bajo condiciones desfavorables y ofreciendo como garantía la propia filial comprometiéndose el patrimonio de la república sin contar con el beneplácito del ejecutivo nacional la investigación de estos hechos fue ordenada tras recibirse una denuncia de la dirección de contrainteligencia militar TGCIN que en labores de contrainteligencia pudo determinar los hechos irregulares en que pretendían incurrir los mencionados ciudadanos gracias por seguir con nosotros en Barcelona se ha desplegado la jornada número 145 del gabinete de gestión social para la atención a las familias en esta oportunidad fueron abordadas comunidades indígenas de la zona veamos más de 800 familias de Panamayal recibieron atención integral con el plan base de misiones móvil en esta ocasión quisimos traer una jornada de atención integral medicina general odontología vacunación el sistema de protección de niños y niñas adolescentes jornadas deportivas y recreativas para los más chiquitos aquí al frente de la escuela bolivariana de Panamayal quien está siendo intervenida hoy a través de unas mejoras que se van a realizar por PDVSA mejoramiento a través de PDVSA y la alcaldía del municipio Simón Bolívar fue intervenida para su rehabilitación la escuela nacional Panamayal muchas gracias presidente y bueno agradecida con Dios primeramente y que Dios le siga dando mucha vida fortaleza y sobre todo pues sabiduría para seguir guiando el legado de nuestro presidente Chávez que somos parte de las comunidades indígenas del municipio Simón Bolívar pues muy agradecidos de esta jornada que viene a atender a nuestros niños a nuestros adultos mayores se estima que este fin de semana se aborden cuatro comunidades de la zona oeste y sur de Barcelona a fin de continuar garantizando la atención social del pueblo Jesús Manuel Marchand La Noticia El gobierno bolivariano del estado Lara activó la matriz norte que garantizará la distribución del vital líquido a 70 comunidades de la parroquia Cujita Maca Se trata de una obra de alto impacto esperada durante años por el pueblo del norte de Barquisimeto hoy tener agua por tubería en el hogar es posible así lo cuentan quienes acompañaron a la gobernadora Carmen Meléndez durante la activación de esta importante obra En tantos años ese problema nadie pues lo había querido solventar no había tenido la voluntad y llegó la esperanza Lara con nuestra admirata Carmen Meléndez de las manos de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Hoy es un día de fiesta hoy es un día de espiritualidad porque tenemos 14 años la empresa tiene que dar agua atrás de esta obra esta es una obra de gran magnitud porque los otros gobiernos los gobiernos pasados no nos habían parado para que hiciéramos esta obra de gran envergadura 50 millones de bolívares soberanos fue la inversión realizada por el Ejecutivo Nacional para asegurar la puesta en marcha de este proyecto era un clamor aquí en el norte de que llegara el vital líquido en la potencia que va a llegar seguimos con el el cronograma que tenemos en las diferentes estaciones de rebombeo vamos hacia Palavecino hacia Carabalí y bueno vamos a potenciar también que llegue más caudal de agua y pueda llegar a más comunidades con más regularidad la máxima autoridad regional envió un mensaje al poder popular a mantenerse desplegados para proteger las diferentes estaciones de bombeo y rebombeo instaladas desde el estado Lara María Angela Pineda la noticia el ministerio del poder popular para la agricultura urbana continúa financiando a productores y productoras del país con el objetivo de seguir contribuyendo a la soberanía agroalimentaria Jennifer Izquierdo nos amplía la información desde la comunidad Vista Alegre del municipio Veroes del estado Yaracuy la titular de la cartera ministerial Mayerlin Arias informó que apalancaron con 25 millones de bolívares soberanos la siembra de 3 hectáreas de arroz en esta comunidad donde aporta su esfuerzo la fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra para avanzar a la siembra de 3 hectáreas y esto nos dará la totalidad del autoabastecimiento de nuestra comunidad y con miras por supuesto a trabajar con otros municipios con otras comunidades e inclusive otros estados donde llevaremos esta maravillosa experiencia que está vinculada con la experiencia y la juventud nuestro alcalde dio la iniciativa aportó la semilla del arroz los brigadistas Robert Serra junto a la milicia hicieron ese trabajo físico El alcalde del municipio Veroes César Silva afirmó que 16 comunidades están incorporadas a la producción agrourbana impulsando la siembra de alimentos Tenemos de las 46 comunidades que están en nuestro municipio podemos hablar que 16 comunidades están ya incorporadas de manera plena al trabajo de lo que es la producción agrourbana en este sentido una experiencia extraordinaria que ha sido aquí ya está la tercera experiencia una que hemos hecho nosotros de manera ya por la alcaldía luego fuimos a una experiencia más individual y luego nos venimos a Vista Alegre Con herramientas y semillas el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana seguirá trabajando para fortalecer la siembra en el país y combatir el feroz asedio económico que enfrenta la nación desde el estado Yaracuy en la cámara de Héctor Reverón Arón Urbina Jennifer Izquierdo la noticia y ahora les contamos que en el mercado del paso en la ciudad de Los Teques se inauguró una bodega que expenderá productos a precios solidarios para el pueblo esta iniciativa que fomenta la alcaldesa Guisele Álvarez busca garantizar la alimentación a los habitantes de la ciudad mirandina acá en esta bodega que está adcrita la probabilidad de alimentos de la alcaldía nuestra primera bodega que además se va a ir multiplicando en cada una de las parroquias de las comunidades estamos vendiendo víveres a precios muy económicos en convenios que hemos llegado con algunas empresas privadas y productores de la zona también tenemos la sardina el pollo regulado a muy buenos precios y tenemos también hortalizas verduras frutas estamos trayendo también las pulpas del jarillo las pulpas de fruta para que nuestro pueblo venga y pueda llevarse a través de combo diferentes artículos los cuales tenemos acá se comprometió con el pueblo a mantener el acompañamiento para que esta tienda ofrezca mayores oportunidades de negocio directo entre los productores y el cliente desde acá hago un llamado a nuestro pueblo para que de manera organizada pues cumpla con las normas de las ventas y la distribución que aquí estamos haciendo porque esta es la primera y de esta depende que podamos tener otras bodegas que estamos seguros que si la vamos a tener pero con el acompañamiento de un pueblo organizado nosotros podemos rendir mucho más y podemos trabajar mucho mejor visitantes destacaron que con estas acciones el gobierno regional y municipal combate la guerra económica que nos va a servir de mucho beneficio para nuestras comunidades no solamente para este sector sino para todas las comunidades organizadas que necesiten hacer sus compras se tiene prevista la inauguración de la segunda bodega de la alcaldía del municipio Bolivariano de Huaycaipuro en el centro de los Teques para garantizar la alimentación al pueblo desde el mercado El Paso en la cámara de Cristian García Baker Díaz la noticia y gracias al trabajo de acondicionamiento y mejora de los espacios del hospital militar doctor Carlos Arbelo el ministro de la defensa reinauguró dos quirófanos de este centro hospitalario los cuales se encuentran totalmente operativos El ministro informó que en este centro de salud se ha atendido aproximadamente a 748 mil pacientes y el 45% de los usuarios son civiles en pro del cuidado y el respeto a la salud del pueblo venezolano La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor beneficia a 176 mil familias con la rehabilitación de 20 módulos canchas deportivas y casas comunales de la residencia La Rinconada Parroquia Coche Estamos hoy acá entregando 20 módulos completamente rehabilitados aquí en la residencia La Rinconada esto es gracias al trabajo mancomunado entre el Poder Popular los consejos comunales el CLAP la UVC el Partido Socialista Unido de Venezuela la Gran Visión Barrio Nuevo Barros y Color el gobierno del Distrito Capital la alcaldía del municipio Libertador y todos aquellos que necesitamos comprometidos con el legado del comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro de continuar llevando adelante la gestión revolucionaria En el Distrito Capital se han rehabilitado 103.590 viviendas hasta la fecha que beneficia a 1.325.468 familias y hasta el día de hoy pues nosotros a nivel nacional hemos rehabilitado 1.204.971 viviendas beneficiando a 1.325.468 familias y seguimos avanzando en todos los niveles estamos involucrados en este momento en el plan de limpieza de caños y quebradas tomando en consideración que ya está entrando la época de las lluvias tenemos un plan de embellecimiento de espacios turísticos a nivel nacional estamos involucrados desde el primer día por instrucciones de nuestro comandante presidente en la gran misión Venezuela Bella señaló que con las maquinarias y el personal adecuado seguirán avanzando en embellecer todos los espacios de las ciudades del país para generar bienestar al pueblo y Venezuela es altamente rica en minerales es por ello que se ubica en el sexto lugar de reserva natural de oro en el mundo por lo que se tiene previsto el aprovechamiento de las áreas mineras mediante un proceso de inversión con el objetivo de fortalecer la economía del país así lo destacó el ministro para desarrollo minero y ecológico Víctor Cano Venezuela tiene una inmensa riqueza en el tema de minerales solamente si sumamos estos siete minerales que son los que tenemos mayor importancia en reserva sumamos casi 1.2 billones de euros es decir un millón de millones de euros esta esta importante reserva que tenemos en oro tenemos en en bauxita en níquel en hierro en felespato en fosfato en fin y en diamante bueno por ejemplo ya nos coloca hoy en Venezuela en el sexto lugar a nivel mundial de reserva natural de oro con una reserva ya certificada de 2.236 toneladas de oro eso implica que son 94 mil millones de euros solamente en oro tenemos la instrucción directa de nuestro presidente Nicolás Maduro de monetizar esa reserva de hacerla a través de inversiones que vengan al país y también ponerlas como una garantía para obtener recursos y fortalecer nuestra economía y bueno destrabar todo este bloqueo económico que tenemos ahora les comentamos que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 10 kilos de presunta marihuana a una mujer que se trasladaba desde Colombia hasta los llanos venezolanos el evento se produjo en el punto de control ubicado en Santa Bárbara capital del municipio de Sequierza Mora del estado Barinas así lo informó el jefe de la zona de defensa integral de Barinas general de división José Santiago Moreno desde el comando de zona 33 de la Guardia Nacional Bolivariana cuando empezaron a hacer las preguntas rutinarias bueno se dieron cuenta que esta ciudadana estaba nerviosa y cuando inspeccionaron más a fondo este cilindro de gas de este contenedor de gas se dieron cuenta que llevaba presunta marihuana llevaba 19 envoltorios que estaban dentro dentro del cilindro de gas con un peso aproximadamente de 10 kilos 500 gramos atribuyó el óptimo resultado de la inspección a la alta preparación y el compromiso patriota de los uniformados estamos trabajando la Guardia Nacional Bolivariana en cada uno de sus puntos de atención ciudadana supervisando para acá para el estado venezolano no podrá entrar la droga de Colombia esta droga venía de Colombia específicamente la ruta era San Antonio y presuntamente iban a llegar hasta Guanare y en este punto de control de la entrada específicamente por el eje andino se percataron la Guardia Nacional de este tráfico ilícito de droga destacó que reforzarán la seguridad y la vigilancia en los principales puntos de control ubicados en los principales tramos viales de la entidad desde el estado Varinas Ana Raquel Ramírez la noticia la juventud de emprendedora apuesta al reimpulso de la producción nacional de la mano del gobierno revolucionario conozca la historia de Stephanie Pérez quien confecciona bolsos casuales y escolares en el estado Zulia hace un par de años realizó un curso de corte y confección en el INCES programa educativo que prepara a los jóvenes para estimular sus habilidades y destrezas desde el primer festival juventud emprendedora Stephanie agradeció al gobierno bolivariano por el apoyo brindado soy emprendedora joven sola estoy comenzando allí y bueno me encantan estas actividades porque allí nos podemos dar a conocer podemos promocionar lo que hacemos podemos también adquirir financiamiento para reimpulsar nuestros sueños porque eso es lo que importa que se apoye la juventud destaca que el fortalecimiento de la producción nacional brinda precios justos y beneficia a los más desprotegidos para precisamente levantar y sacar al país de esta crisis que nos tienen si nosotros producimos nuestras propias cosas es mucho diferente y es mucho más económico entonces eso es lo que queremos hacer queremos ayudar a nuestra comunidad ayudarnos unos entre otros que de eso se trata la revolución asegura que la juventud es clave para el plan de recuperación crecimiento y prosperidad económica que viene ejecutando el presidente constitucional Nicolás Amaduro las oportunidades están nosotros somos los que tenemos que trabajar en pronto de conseguir las oportunidades si nos quedamos en nuestras casas simplemente encerrados porque no podemos o porque creemos que no podemos pues no vamos a lograr nada tenemos que salir a buscar qué hacer aprender cada día aprender más y más que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer y a producir porque eso es lo que ahorita necesitamos producción esta joven emprendedora aseveró que solo en revolución se les ha brindado oportunidades y es hora de retribuirle a la patria venezolana un granito de arena para levantarla de la crisis inducida desde el estado Zulia Strip Carolina Carreta La Noticia Iniciamos el recorrido por las informaciones internacionales representantes de la empresa de telecomunicaciones china Huawei informaron que han obtenido 46 contratos comerciales de 5G en 30 países según la compañía asiática se han enviado más de 100 mil estaciones de base 5G con lo cual ocupa el primer puesto en el mundo de igual forma destacaron que se preparan para el uso comercial 5G el Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China otorgó este jueves licencias para el uso comercial de 5G a China Broadcasting Network y a los tres principales operadores de telecomunicaciones del país China Telecom China Móvil y China Unicom a estos se le suma el fabricante de chips de alta calidad de los Estados Unidos Qualcomm Inc quien informó que dará soporte total a la comercialización de la red inalámbrica 5G de China el gobierno de Estados Unidos decidió postergar por 15 días el plazo para que entre en vigencia los nuevos aranceles que serán aplicados a las importaciones chinas el representante de comercio de Estados Unidos informó que extendió del primero al 15 de junio el plazo para que ciertos productos ingresen a Estados Unidos sin estar sujetos a un gravamen adicional del 25% el gobierno de Trump decidirá si castiga a China con otros 325 mil millones de dólares de aranceles por su parte el presidente del banco popular chino manifestó que está dispuesto a actuar si la economía lo requiere los productos cubiertos que se exportaron de China a Estados Unidos antes del 10 de mayo de 2019 seguirán sujetos a un arancel adicional del 10% si ingresan a Estados Unidos antes del 15 de junio de este año originalmente la fecha límite para ingresar a Estados Unidos estará sujeta a un arancel adicional del 25% el gobierno chino inició la expansión de las redes de quinta generación de manera anticipada y otorgó licencias a tres empresas de telecomunicaciones asiáticas con este hecho se da inicio a la expansión comercial de la tecnología 5G la tecnología 5G incrementa de manera significativa la capacidad de transmisión de información lo que beneficiaría a distintos sectores como el militar y el de salud representantes de la empresa de telecomunicaciones China Móvil planean que el servicio 5G se expanda a 40 ciudades del país sin la necesidad de que los usuarios cambien sus números telefónicos o tarjetas SIM además se planea la construcción de más de 13.000 estaciones de la red 5G en Shanghái para contribuir con el rápido desarrollo de la 5G las autoridades italianas permitieron el desembarco de 63 migrantes en un puerto de la región de Sicilia es la primera vez que un barco atraca en puertos italianos para desembarcar migrantes tras el cambio hacia una política más estricta con respecto al fenómeno migratorio por parte del gobierno de Italia desde 2014 Italia ha logrado alojar a más de 600.000 migrantes sin embargo su política migratoria se ha visto reformada y rechaza a los navíos que intentan ingresar para descargar a los migrantes en su territorio este estricto enfoque ha generado transmisiones entre la comunidad europea y la nación italiana finalmente se dio a conocer que el Real Madrid fichó al delantero Eden Hazard y se convierte en uno de los 20 fichajes más caros del equipo luego de una serie de rumores el Madrid finalmente fichó al belga Eden Hazard aunque no hay cifras oficiales de la operación informó a la agencia EFE que a la vez anunció que la transacción llegó a los 100 millones de euros fijos además el diario español Marca coincide con esa cifra y agrega que las variables podrían aumentar el valor final Hazard firmó contrato por cinco temporadas y será presentado el próximo 13 de junio en el Santiago Bernabéu el belga acumula en su carrera de clubes 546 partidos jugados 160 goles y 145 asistencias mientras que con su selección acumula en 100 encuentros 30 tantos y 26 asistencias el venezolano Leonardo Padilla peleará este fin de semana contra el colombiano Luis Miguel Ruiz en Barranquilla, Colombia este sábado el criollo Leonardo Padilla estará disputando el título Fede Caribe de la Asociación Mundial de Boxeo en la División Pluma el colombiano fue quien retó hace meses a Ruiz pero no pudo concretar el careo luego el pugilista venezolano le puso el reto sobre la mesa al neogranadino quien no había aceptado pero los promotores se reunieron y pudieron cerrar el combate en suelo barranquillero Padilla viene de vencer al veterano Yelier Pacheco el 30 de marzo por knockout en la División Super Pluma esta será su segunda pelea del año donde tratará de seguir el camino victorioso en su división y así quedarse con el título a disputarse este fin de semana Y con esta información despedimos la emisión estelar de la noticia le agradecemos a nuestra compañera intérprete lengua de señas venezolana Diosa Bayona por habernos acompañado feliz noche para todos las noticias hoy en vez un saludo que todos de laлав такие los que tan en el están abiert en la en la 小心 ar y monta Son todo hunters Gracias.